Mi Dios está vivo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Jesús es el Mesías, alábalo que Él vive Levanta al caído, alábalo que Él vive Alegre el que está triste, alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Él da una vida nueva, alábalo que él vive Levanta al caído, alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, que tuviera fe. Que no me desesperara y que confiara en Él. Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando. Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo no estoy esperando. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Hay que volver a nacer de nuevo, para heredar el reino de los cielos Hay que volver a nacer de nuevo, para heredar el reino de los cielos Gloria a Dios, aleluya, vamos cantando que la victoria es tuya Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, venía otra vez, que venía otra vez Que no me desesperara, que confiara en Él, que no me desesperara y que tuviera fe Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando Amén Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí No está vacía, más ahora veo la luz La luz de vida que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca Él me ha dejado Nunca, nunca, Él me ha desamparado En las pruebas y en las tribulaciones Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego, más ahora veo la luz La luz de vida que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca Él me ha dejado Nunca, nunca, Él me ha desamparado En las pruebas y en las pruebas y en las tribulaciones Jesucristo no, pero pueden ser Por eso, ardiendo en fuego, mi vida está Ardiendo en fuego, mi vida está Hermosa llama, me quemará Gloria, aleluya, mi vida ardiendo está Gloria, aleluya, mi vida ardiendo está Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como las marzas quiero arder con tu poder Y en otras lenguas quiero hablar como señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte por doquier Como se adora en espíritu en verdad Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como las marzas quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego, mi vida está Ardiendo en fuego, mi vida está Hermosa llama, me quemará Gloria, aleluya, mi vida ardiendo está Gloria, aleluya, mi vida ardiendo está Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo no sé qué me pasa Sigo con el gozo Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien Amén Yo andaba por un camino angustiada y sin fe Yo andaba por un camino angustiada y sin fe Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré Y sabe cuál es su nombre, es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret El amigo que me encontré Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Salmo 150, es palabra de Yahweh Un canto si alabanzas y mi corazón también Alábalo con las manos, alábalo con los pies Que todo lo que respira y se mueva a la vez siempre a Yahweh Que todo lo que respira y se mueva a la vez siempre a Yahweh Por eso, si tú lo alabas te goza 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 Si tú lo alabas en el Salmo 22 La misma Biblia lo dice En el Salmo 22 La misma Biblia lo dice Que en la vida y en la alabanza En la alabanza y en la vida Que en la vida y en la alabanza Él alabas de la vida y por eso, si tú lo alabas te goza Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora Dame fe, porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora Dame fe, y estarás tú velando como la de las pirenes Estarás tú velando como la de las pirenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban ampersebidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban ampersebidas fueron con él Amén Que bendición, que dicha, que... Bueno, pues una gracia muy grande la que el Señor nos permite de alabarle y glorificarle Ayer estaba yo hablando con un hermanito y me decía ¿Cómo yo puedo deshacerme de esta depresión? Y la verdad que le ha ido muy mal Pues ya por mucho tiempo está muy deprimido y hasta perdió su familia Fíjense qué cosa Perdió su familia, perdió su esposa Su esposa lo abandonó Y dice que no se le quita esa tristeza No tiene ánimo para nada No quiere salir, no quiere hacer nada Y bueno, yo le dije Mira, ponte a escuchar música Alabanzas al Señor Pues bien, esto, Popurri, para mí son una medicina Son cantitos que alegran el alma Alegran el corazón Así que esta transmisión en vivo Especialmente se la dedico a Él Ojalá que le sea de mucho bien Que se le vaya esa tristeza Que se le vaya esa depresión Dios no quiere que estemos así Dios quiere que estemos alegres Entonces, estos cantitos Alegran el alma Alegran el corazón Basta con abrir el corazón Para que eso suceda Así que vamos a seguir cantando ¿Qué le parece? Yo tengo un abogado Que me defiende Que nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde el caso Siempre lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Eso se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Eso se llama Soy feliz Él me liberó Soy feliz Él me liberó Soy feliz Él me liberó Gloria, aleluya Él me liberó Gloria, aleluya Él me liberó Yo sé que Él puede Yo sé que el puede, yo sé que el puede, yo sé que Cristo puede Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos Yo sé que el puede, yo sé que el puede, yo sé que Cristo puede Cómo corre el río dentro de mi ser, cómo corre el río dentro de mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Confirmo, confirmo en este momento, Espíritu Santo derramamiento Cómo río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Confirmo, confirmo en este momento, Espíritu Santo derramamiento Dame del agua que brota, para la vida eterna Dame del agua que brota, para la vida eterna Del agua que le diste, a la samaritana Del agua que le diste, a la samaritana Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria Este gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Este gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no lo puede quitar, como no me lo dio, no lo puede quitar Esta fe que yo tengo, el mundo no me la dio El mundo no me la dio, el mundo no me la dio Esta fe que yo tengo, el mundo no me la dio El mundo no me la dio, el mundo no me la dio, como no me la dio no me la puede quitar, como no me la dio no me la puede quitar Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser Y es que yo confío en Cristo mi rey, y es que yo confío en Cristo mi rey Como río de agua viva que salto para arriba, que llevo adentro Confirmo, confirmo en este momento, Espíritu Santo derramamiento Gloria, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo eso yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Y medio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y medio del gozo del que yo quería Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Y medio del gozo del que yo quería Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a la voz, con pantalos y guitarra Vamos todos a la voz, con pantalos y guitarra En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a la voz, con pantalos y guitarra Vamos todos a la voz, con pantalos y guitarra Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió a mí Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete ¿Qué? Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá En el nombre de Jesús se moverá, se moverá En el nombre de Jesús se moverá, se moverá Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Ese sí queda poder, ese sí queda poder Ese sí queda poder, ese sí queda poder Yo me siento, vente con usted de la cabeza a los pies Usted va y yo también, para la nueva elostal Aleluya, aleluya, gloria a Dios 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías al enemigo Alejate, alejate Tú le dirías al enemigo Alejate, alejate Y el enemigo se alejara, se alejara, se alejara Y el enemigo se alejara, se alejara, se alejara En el nombre de Jesús se alejara, se alejara Y el que te triste se alegrará, se alegrará, se alegrará Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Amén, 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 amén Amén, 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 amén Gloria a Jesús, gloria a Jesús Gloria a Jesús, gloria a Jesús Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí queda poder, ese sí queda poder, ese sí queda poder Ese sí queda poder y yo me siento que te costó De la cabeza a Dios, tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios Amén, 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 amén Yo tengo un gozo en el alma donde gozo, en el alma donde gozo, en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, es como río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva En mi alma y en mi ser, no te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Por eso yo tengo un gozo en el alma donde gozo, en el alma pero donde gozo, en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, es como río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Ríos de agua viva en mi alma y en mi ser Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, gloria a Dios Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí, gloria a Dios Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí Véprate para que sientas, véprate para que sientas, véprate para que sientas El Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Levanta tus manos y él lava a tu Señor Levanta tus manos y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él Levanta tus manos y alaba a tu Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen y el creyente alaba al Señor No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Por eso tengo un gozo en el alma donde yo Soy en el alma, pero donde yo Soy en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como el río de agua viva Río, río de agua viva Río de agua viva En mi alma y en mi ser Es Cristo que me hace cantar Es Cristo que me hace cantar De todos mis pecados libre estoy al cielo Es Cristo que me hace cantar Por eso yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como el río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi alma y en mi ser Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Amor, amor, amor Del dos redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban Otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Amén No hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Él es verdadero en el nuevo falsedad Y nunca nadie a él se podrá igualar Él es verdadero en el nuevo falsedad Y nunca nadie a él se podrá igualar Y no hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Y solo él es el que tiene el poder Para hacer el futuro de lo que va a suceder Y solo él es el que tiene el poder Para hacer el futuro de lo que va a suceder No hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Y solo de su boca sale la verdad Y nunca su palabra volverá atrás Solo de su boca sale la verdad Y nunca su palabra volverá atrás No hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Y todos los dioses fuera de él Son los mentirosos y no tienen poder Y todos los dioses fuera de él Son los mentirosos y no tienen poder Y no hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Y solo él es el que tiene el poder Para hacer el futuro de lo que va a suceder Y solo él es el que tiene el poder Para hacer el futuro de lo que va a suceder Y no hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él No hay otro Dios fuera de él Amén No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en la espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Mira lo que hizo en mi Jesús, mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está Mira lo que hizo en mi Jesús, mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús El enemigo ya vencido está, mira lo que hizo en mi Jesús Y ahora soy libre, y ahora soy libre, y ahora soy libre, Jesús me liberó Amén Bueno, un gran saludo a todos Creo que merezco un poquito de agua, ¿no? Yo espero que cuando este hermanito escuche esta transmisión, se le vaya esa depresión Eso como hasta ritma un poco, ¿no? Pues la verdad es que las alabanzas rompen las cadenas Y ojalá que él se sienta tranquilo en algún lugar Y que se ponga a escuchar todas estas alabanzas Y esa depresión que no se la ha podido quitar nadie Que se la quite Jesús cuando escuche todas estas alabanzas Que se vaya esa tristeza Y ojalá que recupere a su esposa este hombre con esa depresión por tanto tiempo, por tantos años Señor rompe las cadenas, así que una vez más a ti te dedico esta transmisión con mucho cariño Con todas estas canciones Ojalá que el Señor te libere de esa depresión Muchas bendiciones a todos Que la paz de Cristo Jesús se reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York Reciban todos un gran saludo de su hermana en Cristo, Evelyn Morán Muchas bendiciones a todos Gracias 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 Gracias